Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problemas, destrutelo. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Sergio Massa aceptó la invitación del presidente Macri para acompañarlo al Foro Económico de Davos con un objetivo, conseguir inversiones para la Argentina. Yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina. Volvé a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar. Cuando hace falta hablo con Alberto, cuando hace falta hablo con Cristina, cuando hace falta hablo con Axel. Y en ese sentido te diría hay un clima de mucha colaboración. Se habló de un ofrecimiento el pasado fin de semana para integrar el gabinete. Lo que yo hablo con el presidente queda en mi mano a mano con el presidente.